Escuchando Radio Nicaa a todos los niños, quiero enviar un saludo de Dios y a todos los niños. Llamado a un futuro mejor, la canción se ha nacido en el mundo. ¿Qué haces? Pues ¿qué creen que hago? ¡Salvarte la vida! Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué nos salvaron? Porque los perdonamos. ¿Por qué? Sabemos que pueden cambiar. Por cierto, ¡Feliz Navidad a todos!